Ese fue un accidente, eso, y ese muchacho era como hermano, eso como que le pasara algo con el hermano Juni, nunca que hice que pasara eso, no llevaba nada con él, era como hermano, nos tratábamos bien siempre, abrazos y risas, y paraba jugando, y era un juguetón, por eso fue que sucedió eso. Y entonces, yo no quería que pasara eso, entonces, eso fue que, él agarró y me arrebató eso, y él mismo disparó. ¿Qué le filan a los familiares de esto? A los familiares le dijo que, yo lo lamento con toda la alma, y le doy gracias porque ellos me han apoyado, y me han dicho que me van a ayudar con lo que fuera, que ellos saben que eso fue un accidente, que ellos saben que nadie quiso que pasara eso, y yo lo lamento mucho, y hay que ayudar uno al otro, y hay que apoyar todo esto. Vamos por aquí. Usted era muy amigo, era muy amigo. No, somos hermanos. Vamos a hacerlo tuyo, hermano. Por favor. Vamos a hacerlo aquí, comandante, primero. Con el nombre tuyo, hermano. Comandante, por favor, parienten hoy. Vamos a grabar la entrega, claro que sí. Vamos a grabar la entrega, comandante, eso sea asesor rutinario. Tranquilo. No entro, no, güey. No entro, no, güey. No entro. Güey. Gracias, gracias. No, no, vamos a realizar la entrega de este joven, ¿verdad?, que nos ha explicado cómo sucedieron los hechos, según él, de manera accidental. La idea es que a través de esta entrega de la fiscalía, garantizarle su seguridad. Ya ustedes ven cómo él acaba de llegar, no tiene ningún tipo de alteración en su cuerpo. Esperamos que se le respeten justamente sus derechos en este proceso. Y vamos a proceder para hacer la entrega al fiscal. Él ha dicho de que todo ocurrió de manera accidental. Y bueno, lo deberá demostrar en lo delante de la justicia. Gracias. Estamos lamentando caso como amigos, con familia. Tú sabes, y es bueno que se llegue a una investigación para que esto llegue a donde tiene que llegar, tranquilo. Porque yo no estaba, el que estaba era él, y hay que llevarse lo que diga, porque yo no estaba. Y yo había estado, digo, esto fue así, fue así. Que es un gacho bueno a la comunidad. Sí, sí, muy bueno. En ambas partes son buenas personas, los dos. El matador y el fallecido, eran todos juntos. O sea, que no es una cosa de griña, que somos enemigos, nada de chido. No, no, una mitad de buena vida. Tú sabes, errores que pasan en la vida. Eso es todo. ¿Qué es eso? Basilio Cru García. Hablamos ahí tratando un trabajo. Cuando hay paso, yo le digo, hermano mío, tú ese trabajo, ese trabajo, ese trabajo, ¿cuánto tú lo tuvo? Te dice, ¿mil pesos no? Pues mil pesos no. Dice, dice, como él hablaba, ¿tú estás loco hoy? Entonces Felipe ahí dice, ella andaba con un colín. Entonces Felipe dice, dice, ve, yo estoy majo. Yo estoy majo. Cuando Felipe se mandó, pues yo para la guagua, lo primero que hizo, disparó de una vez. Me lo tiró, me lo tiró en los pies. Él dice que fue de manera accidental. ¿Qué decían de esto? Sí, pero que él nunca puede agarrar, agarrar para la guagua y de aburrido que se revuelva. Y tirarle el hermano mío. Ahí es que somos nosotros, que estamos en el corazón desprendido. ¿Qué espera usted entonces de una familia ante esto? Bueno, yo lo que quiero pedir ahí es justicia, que se haga justicia. ¿Ellos estaban impuestos a relajar o no? No, primera vez. Pues primera vez porque nosotros decíamos ahí con paz. Es con paz y ella decíamos a Felipe. ¿Ellos eran amigos? Sí. ¿Cómo se llama tu hermano? André, André, André Núñez. ¿Qué edad tenía André? 45 años. 45 años. ¿A qué se dedicaba él? Él era dependiente. No, 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 no. Un error, un error de manipular esa arma y la justicia que tome en consideración eso. ¿No fue intencional? No, 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 no. Pues fue algo que no fue intencional. Las familias saben, todos sabemos que fue un accidente. Lamentamos tanto por la familia, los fallecidos, como también por Felipe. Hombre de trabajo, siempre honrado, trabajador. Nunca le he hecho mal a nadie, tanto con André, un muchacho que era la contentura del barrio. Y todo eso, lamentamos mucho el accidente, lo ocurrido. Y que sea Dios que determine todo lo que pueda pasar en este momento. Gracias. ¿Usted era compañero de Felipe también? ¿Qué decide la situación? Sí, compañero, no, hermano de Felipe, hermano de André. André lo que era yo, como te dice. Pues, que era un muchacho muy igual que Felipe. Entonces, lamentablemente, son casos que pasan que está ahí jugando. André era muy orgulloso, orgulloso, con todo el mundo. Y yo siempre le voy aconsejando a André. André, vaya la guaya. No, yo soy un jefe. Yo no soy el penal. Vaya la guaya. Igual que Felipe, Felipe y yo eran hermanos, como te dice, también. Entonces, lamentablemente. Son casos que pasan, que en la vida, que hay que someterse a ellos, literalmente. Ni Felipe, que llaman a Taylor, ni a André. Porque André siempre andaba con Colin haciendo bulla. Yo no lo llamaba André, estés tranquilo. No, yo soy jefe. En el CD. Pero ellos siempre vivían en el barrio. No, 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 justo. Porque André limpia, André limpia, y a Felipe. Y eso fue lo que pasó. Que el hermano de André le dijo, limpia esto a Felipe. Que te voy a dar mil pesos. Andaba con Colin, André. Ey, ey, yo soy el hermano. Yo soy el hermano. Gracias.